Vámonos con toda la información y es que dado de que en México se estima que hay casi 95 mil niños entre 0 y 4 años con trastornos del espectro autista, hoy se abre una alternativa de un tratamiento innovador en Estados Unidos en la que se utilizan las células madre. Ciencia y tecnología ¿Pero cuál es la realidad en torno al mundo de las células madre? Precisamente para hablarnos todo al respecto, le damos la más cordial bienvenida a Joana Ojeda, ella es ingeniera biomédica. ¿Cómo estás Joana? Bienvenida. Gracias bebe. Oye, pues qué gusto tenerte aquí, sin duda alguna hay muchos tabús, hay mucha información, pero también desinformación, ¿no? Hay gente que no tiene ni idea de qué es esto de extraer células madre en el cordón umbilical, para qué nos sirven, así que por favor platícanos. Ok, pues sí, mira, lo que me gustaría platicarles es sobre la importancia de conocer qué es lo que se hace con estas células de la sangre del cordón umbilical, que en este caso pues hay mucha investigación en diferentes enfermedades, hay cuestiones que ya están aprobadas, pero una de las ramas que se están investigando es para el autismo en Estados Unidos, como mencionas, hay una universidad que publicó resultados muy interesantes en los que vieron que los niños mejoraban y los síntomas también disminuía la gravedad de los síntomas. Ok, pero a ver, lo que tenemos que hacer, ¿cómo es el procedimiento de extracción de las células madre y cómo se utilizan posteriormente para curar ya sea autismo o ayudar en los problemas de autismo o cualquier otro tipo de enfermedad? Ok, bueno, pues primero para la extracción tiene que ser durante el nacimiento, es que la sangre que queda en la vena del cordón umbilical, que es sangre que sobra, es la sangre que se recolecta para posteriormente almacenarla a muy bajas temperaturas, que es la manera en que estas células pueden estar durante décadas congeladas sin que haya ningún daño porque esta temperatura no se tiene el ciclo celular, entonces estas células no envejecen. Y en el caso del tratamiento que hicieron es una infusión intravenosa en la que estas células se descongelan en los niños que cumplen con los criterios de inclusión, que eran niños entre 2 y 5 años que tenían cierta gravedad de autismo, a través de la vena pasan estas células y después de meses, durante un año, los continúan evaluando para ver cómo cambian, cómo mejora antes del tratamiento o después del tratamiento. Pero ¿cuál es la función de las células madre en este tratamiento específico? Ok, bueno, muchas personas lo que podrían creer es que estas células se convierten en neuronas, ¿no? Y que de esta manera ayudan a los niños y en realidad lo que pasa es que estas células tienen la capacidad de liberar factores neurotróficos, que son proteínas que mandan señales a las neuronas y dentro de los efectos que pueden generar en las neuronas es activar la proliferación, o sea que estas neuronas se empiecen a reproducir, además ayudan a madurarlas y que se generen nuevas conexiones. No va a lograr curar el autismo en estos niños, pero puede ayudar a que la curva de desarrollo sea un poco mejor y estos niños tengan menor gravedad en los síntomas o puedan desarrollar otras capacidades de comunicación que pueden estar afectadas, ¿no? ¿Cuáles son las otras enfermedades para las cuales las células madres pueden ayudar en el tratamiento? Ok, bueno, lo que hoy en día está aprobado, que ya no está en investigación, sino que está aprobado, es para enfermedades de la sangre como leucemias, linfomas, mielomas, algunos tipos de anemias, algunos tipos de inmunodeficiencias y es igual, estas células lo que van a hacer es, no van a matar al cáncer, sino que después de la quimioterapia y la radiación, para lo que sirven es para recuperar la función de las células que nosotros tenemos en la médula, que son iguales a las que están en la sangre del cordón umbilical. Pues la verdad es que los avances de la tecnología, sobre todo en temas de medicina, han avanzado mucho, es importante que ustedes se informen, evidentemente, si lo van a hacer, pues debe de ser durante el alumbramiento del bebé y por supuesto hay muchas empresas que pueden hacerlo, pero también hay bancos nacionales que les puede permitir que usted la done y que, bueno, en algún momento tenga el chance ahí de poder tener a la mano estas células madre. Johanna, muchísimas gracias. Gracias a ti, Bérez. Gracias a ti. Nosotros vamos del otro lado del estudio con Dore porque tenemos mucho más.